Son las fotos de los 16 detenidos presuntamente vinculados en la muerte de 88 personas en San Fernando. Las investigaciones tras el hallazgo de 88 cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando apuntan a que ahora el crimen organizado comete delitos contra viajeros en carreteras de ese estado. La ruta que comunica Reynosa con San Fernando se ha convertido en una de las más peligrosas del estado. Si la transitan con frecuencia están asustados. Por lo que ha pasado y por más que nada por la seguridad de mi familia, la verdad. El consulado de Estados Unidos en Matamoros alertó el sábado a sus nacionales para que eviten transitar por las carreteras de Tamaulipas. Al considerar que representa un alto riesgo para los viajeros, ha denunciado la desaparición de un ciudadano de ese país. En esta central de autobuses de Monterrey, algunos choferes aseguran que es peligroso viajar de noche. Más en la noche, ya madrugada, se pone medio pesado. Ante tal situación, algunas centrales de camiones están tomando medidas de seguridad. Sí, se está tomando medidas para guardar la integridad de los pasajeros y de los conductores. Pero que cancelemos, no está dentro de nuestros planes. El gabinete de seguridad anunció la semana pasada que se reforzará la vigilancia en las carreteras de San Fernando. Este fin de semana seguían llegando personas al servicio médico forense de Matamoros para tratar de identificar a sus familiares desaparecidos, luego de que el ejército confirmara la aparición de cuatro nuevas fosas clandestinas con 16 cadáveres. Por su parte, la Fiscalía de Guanajuato dio a conocer que aumentó de 21 a 36 el número de denuncias de familiares de inmigrantes guanajuatenses desaparecidos en San Fernando. Se teme que podrían ser parte de los cadáveres que se encontraron en las fosas en ese municipio. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. ¡Gracias!